¡Muy buenas a todos! Seguimos con un poquito de Run Simulator Y porque ha venido la nueva actualización La actualización de los caballos Donde vamos a poder domar caballos, entrenarlos Competir incluso con ellos Si no recuerdo mal Y un... Bueno, vamos para adentro, vamos para adentro Y vamos a ir descubriendo cosillas Porque se vienen cosas nuevas, creo que no hay que Reiniciar partida, cosa que está bastante bien Y a partir de ahora pues le daremos Un poquito de caña para tener los caballos Sobre todo y demás, así que Vamos a ver, tengo una mosca por aquí Sí, tengo una mosca por aquí Que bueno Bueno, como vemos que con la Con la mosca Se lo va a poner la cosa En fin, intentaré no distraerme mucho Bueno, y hay casos que tenemos la nueva actualización de los caballos Pero claro, dices tú A ver, glosario Aquí, 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 aquí tenemos, aquí tenemos, ¿vale? Las acciones de siempre Sin más producción de carne y queso Horse training Vale, esto todavía está en inglés pero bueno Puedes construir tu rancho para entrenar a tus Caballitos y demás, ¿no? Vamos a ver que pone por aquí Bien, básicamente lo que nos pone es que, por resumirlo un poco Básicamente que cada vez que montes a tu caballo va a ir ganando experiencia Y también nos indica que podemos construir como una especie de vallado circular En la cual, pues bueno, podemos hacer como carreras con el caballo para que gane más experiencia Y ponerle vallas para poder ir saltando y que a su vez gane más experiencia ¿Para qué queremos toda esta experiencia? Para que el caballo gane nivel, sus estadísticas mejoren Y luego así poder subastarlo a mayor precio Que aquí ya sabéis que lo que se trata es de todo lo que tenemos conseguir dinero con ellos Tenemos por aquí el caballo Que bueno, pues básicamente, pues aquí nos indican un poquito como Aunque ya nos pondrán luego las teclas y demás Pues que hay que entrenarlo para sus estadísticas, ¿no? Estaminas, velocidad, vida y cosas así, ¿no? Resistencia, todas estas historias Que suelen tener los caballos, sus habilidades de larga culturación Y cosillas así Así que vale, va perfecto, va perfecto Y luego por aquí transportarían el caballo Vale, ya está O sea, básicamente en un principio lo que nos meten es todo eso, ¿vale? Y luego a partir de aquí El mapa no cambia No, el mapa no cambia Sigue exactamente igual Opciones Vale, ya está, pues ya está No hay mucho más aquí A ver, ¿qué hora es? Son las 7 y 10 Vamos a ir a punto de irnos a dormir Y aquí guardé comida Por un casual No Vale Y lo que voy a hacer ahora es echar un vistazo rápido Porque no sé en cómo nos quedamos con el tema este Sé que trajimos la última vez una vaca más Porque claro, como llevo unos cuantos días sin juguetear Vale Yo creo que aquí ya tenemos todo ordenado Aquí dejamos a los dos cerdos Que este se nos quedó aquí pillado ¿Puede ser que se nos quedara aquí pillado? Sí, se nos quedó aquí pillado Así que vamos a tener que cambiar El comedero O O hacer algo con el cerdo Porque este es el macho, ¿no? Lo mismo se viene carne de cerdo ¿Cómo lo veis vosotros? Vale, este está bien Bueno, de comida está ahí más o menos Pero bueno, comida tiene Vale, vale, vale Ya lo tenemos, ya lo tenemos Gestionado, ¿vale? Dirás, ¿y dónde conseguimos estos caballos? Pues me imagino que los conseguimos en la tienda No sé si habrán abierto alguna tienda más o no Pero bueno, son las 7 Creo que todos dirían más o menos comida Vamos a dormir Son las 7 y 40 Vale, vamos a hacer un poquito de tiempo Vamos a ver cómo teníamos esto A ver cómo lo dejamos gestionado Y así llevo un breve recordatorio Vale, ahora que nos levantemos Tenemos para hacer Vale, 4 quesos 4 quesitos Por aquí que tenemos 1 queso, 2 quesos Mira, vamos a coger estos quesitos Y lo vamos a ir amontonando Aquí Escucha Como para el día de hoy Me digan de vender queso Van a flipar Ciérrate No, espera Ahí Y ciérrate ahí Ahí, perfecto, perfecto Que a partir de ahora Ya sabéis que los quesos se venden bastante bien Con lo cual no hay mucho problema Y estos son Vale, tienen como distinto Ah, porque estos eran los quesos azules Vale, vale, vale Tenemos esto vacío de carne Este también La cesta de los huevos A ver Vale, no ha salido ningún huevo Y aquí tenemos todos los polluelos Que nos vamos a agachar aquí A limpiar todas las caquitas Mientras hacemos tiempo para poder dormir Que yo creo que ya podemos dormir Ahí lo tenemos Vale, todos los polluelos Mira la cantidad de huevos que hay Es que es una exageración, eh Vamos El día de vender huevos El día de vender huevos Ha mejorado la linterna, eh Se ve mucho más Más potente Venga, vamos a limpiar un par de cacas Vemos cómo está esto 49 de 21 3 de 7 3 de 7 Vale Vale, ok A dormir Venga, let's go Ya son las 8 y 47 Ya podemos dormir tranquilamente Y vemos a ver también el tema construcción Qué es lo que podemos hacer Y qué nos ponen, ¿no? Porque tenemos cosas nuevas Habrá que verlo todo un poco Yo creo que han mejorado el tema de la linterna, eh Pero, ojito, exagerado A ver, en primer lugar Cómo va esto 172 de 200 Sin preocuparnos Tenemos para poder coger la leche No hace falta que lo hagamos ahora La podemos hacer luego De momento Modo construcción A ver Nos venimos aquí Y tenemos lo de siempre Vale La comida Brevadero Los muebles Las lámparas Que, por cierto A ver si hago alguna que otra Que nos dé más luz Aquí lo tenemos Tablones de madera por 100 Y metal 4 O sea, que esto El training Olocho Vale Va Va Pero va Válgame, señor bendito Pero, ¿qué es esto? Pero, ¿cómo cuadro? Esto de grande A ver Es que esto es enorme, ¿tú? Yo creo que debería de cuadrarlo Mira, es que tiene hasta las vallas Ahí Vale, vamos a hacer El circuito este De training Si yo Quiero colocarlo Vale, porque se supone Que a mi espada Oh, así podría colocarlo ¿Puedo girarlo o no? A ver cómo era para rotar Vale, vale, vale Quiero que la entrada Este allí Vale, quiero que la entrada Este allí Y yo creo que así Sería una opción Perfecta A ver ¿Cómo quedaría así? Sí Yo creo que así Queda bastante bien, ¿no? Relativamente cerca del agua Aunque no creo que llegue Pero bueno Ahí va a estar la casa Tenemos ahí el gallinero Tenemos allí el otro Sí, sí, sí Yo creo que aquí está bastante bien Porque más casas no voy a hacer O sea que ahí pinta bastante bien Incluso allí detrás Podría Pero, pero aquí, aquí, aquí Está bien Vale, y entonces necesitábamos Pues eso Los 100 tablones 4 de metal Que de metal yo creo que Los tengo ya, ¿no? ¿No dejamos por aquí metal? ¿Dónde dejamos metal? Algo nos quedó de metal No me acuerdo dónde lo guardamos Pero algo nos quedó de metal O lo gastamos todo Yo creo que lo gastamos todo Vale Bueno, en el momento Tenemos 3 vacas Tenemos al cerdo Que quiero echarle un vistazo Porque como se ha quedado pillado Sé que comer puede comer Voy a tener que romperle Lo de la comida, eh Me duele en el alma Pero, hombre Comer come desde luego Pero claro Si no está junto con la cerdita Evidentemente no No, eh No cuadra Y tengo que hacer uno de agua también Tengo que hacer uno de agua Aquí fuera Cagar caga, eh Moverse no se mueve Pero cagar caga Ven aquí, crack Vale, si yo le pongo Una valla aquí Verás Esto se nos va a ir de las manos Por cierto, aquí nada nuevo, ¿no? A ver Todo esto es normal Las casas Los establos Vale, todo bien Los gallineros Todo fantástico Vale Si yo le pongo una valla aquí en medio No me va a dejar, ¿no? No No me deja Pues nada Hay que destruir esto, chicos No nos queda otra Ahí estamos Ven aquí, asqueroso Que me has hecho Ven aquí, anda Ven aquí Que te voy a dar pa'l pelo Construcción Aquí Siguiente página Comedero grande La que me ha liado el tío La que me ha liado el tío Vale Dieciséis talones de madera Ya lo pondré luego, ¿vale? Fuera de cámara Porque es que si no Se me lía Se me lía Quiero ir a ver Cuánto valen los caballos ¿Algún pollo nuevo? ¿Algún pollo nuevo? Y salen tres Venga Vamos por aquí Venga, rápido Que me quiero ir Va Madre mía ¿Cómo está el tema? ¿Cómo está el temario? Tenemos pollo por doquier Vaya, hombre El día que me dé también Por vender carne de ave Ojito, ¿eh? No vamos a poner las botas Las botas, las botas, las botas Vale Ahí lo tenemos Madre mía Que de gallinas Vale Nos vamos Pues Vesburger Concesionario Concesionario Tienda Tal Vale Pues nos vamos a la tienda, ¿no? Sí ¡Epa! Uno Y dos Ya está Listo Bueno, acabo de llegar Me iba hacia la tienda De animales Me iba Me iba Y he ido Y el caso es que ahí no se venden los caballos Así que han tenido que poner algún edificio nuevo Donde tú puedas Poner esos Para vender esos caballos Así que ahora lo buscaremos Mientras tanto Queso Mo Azul Uno por seis Así que Así que Vamos a vender todo el queso azul Que por cierto Ya dijimos Que lo que realmente merece la pena Está un poco complica la cosa aquí Las maniobras Pero lo conseguiremos Lo que merece realmente la pena Es el queso El queso blanco Este hecho Porque el queso azul Este es bastante más caro Y no creo que merezca tanto la pena Pero bueno Bueno, sí Doscientos sesenta y cuatro Vendemos los cuatro Claro, son doscientos sesenta y cuatro Se venden a doscientos sesenta y cuatro Lo mismo sí que merece la pena ¿Eh? Porque son doscientos sesenta y cuatro más Ojito, ¿eh? Bueno, también está uno por seis Bueno, y el caso es que Nos vamos a llevar mil cincuenta y seis En un momentito Así Ay, como el que no quiere la cosa Huevos tengo ya ciento uno El día de los huevos Vamos a flipar El, el día Es que el día de los huevos Va a ser una cosa Exagerado Bueno, y el caso es que ya tenemos Pues una pasta, ¿no? Contenemos mil cuatrocientos sesenta y tres Ahí es nada Voy a Vamos a ir a la tienda de herramientas A ver si allí encontramos algo Porque han tenido que poner Algún edificio nuevo Algún tipo de Compramos Espera Hombre, es que con mil seiscientos Puedo comprar Una vaca más Puedo comprar Para hacer más leche Con más moho Y Se nos puede calentar La cosa Aquello de allí A la derecha Es la tienda O tenemos que ir Vamos a ir a la tienda Sí, porque En algún lado Tienen que vender los caballos O sea, es que esto es así Así que vamos a ir echando Un vistazo al resto del mapa La tienda La tienda La tienda La tienda Aquí en principio No debería ser Pero bueno Por echar un vistazo Que no quede Sabéis como os digo, ¿no? Bueno, pues después de darme Veinte mil vueltas al mapa Y ver que no había nada En uno de los carteles He visto esto Bus Bueno, el bus Que te lleva Al life stock audición Es decir Las audiciones De los caballos Donde vamos a poder ir Nos cuesta cincuenta El hecho de que nos lleven Y luego vamos a poder apostar Vamos a entrar una vez Para que veáis como es Y bueno Y el caso es el siguiente ¿Vale? Nos quitan cincuenta Solo por venir Y a partir de aquí Hay que pujar Por los caballos Pero como veis Hay más gente pujando Y bueno Pues básicamente Te puedes hacer Una idea De lo que necesitamos De dinero Para poder pujar ¿Vale? Alrededor de siete mil Ocho mil En adelante Eso es un buen caballo Y ya te digo Nosotros vamos con mil Seis mil Pues a partir de seis mil Con lo cual Ya podemos quitar este caballo Aparecería otro Mira uno de dos mil Aún así Con estadísticas muy bajas Habría que entrenarlo mucho Para luego poder venderlo Y a su vez Como veis Se requiere bastante pasta No creo que haya ninguno Por uno bajito bajito Cinco mil ochocientos Con unas muy buenas estadísticas Así que para coger un caballo Medio decente Vamos a necesitar mucha pasta ¿Vale? Ya veis como funciona esto Ya veis como va el tema Y por cierto He descubierto que aquí Se puede guardar Que no lo sabía Simplemente No me he acercado nunca Y si lo he hecho Pues ya ni me acordaba Así que necesitamos mucha pasta Para el tema de los caballos Así que ahora Lo que vamos a hacer es Intentar ir a farmear Lo máximo posible Para conseguir pasta Lo más rápido posible Y a partir de ahí Triunfar ¿Cómo vamos a hacer esto? Con la técnica ¡Ojo! Que tenemos cerdito Esto hay que pasar A verlo Por fin Tenemos cerdito Macho ¡Ole! Mira como siguen a mami Ahora tienen sed Tienen Tienen hambre Ojo que siguen a mami Menos mal Ya está bien Ya está bien Bueno Tres, cuatro, cinco Son cinco Ya veremos si son machos Si son hembras Ojito 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 Vale Ya podemos abrir aquí Vale Tanto para que saca las vacas Como para que entre los cerdos A comer Eso es El tema del agua Como lo llevamos Comida bien Agua bien Perfecto Así que nada Voy a encender aquí un poquito la luz Vamos a ordeñar las vacas Antes de que se haga de noche Ahí lo tenemos Esto espérate Porque luego Luego te me bugueas A ver Coge esto Coge esto Vale Voy a ordeñarlas Y ahora nos vemos Bueno ya ha pasado Toda la noche De hecho me he pasado toda la noche Trabajando Mirar cuánta madera he cortado Para poder fabricar Lo que viene de ser el corral Ya que vamos a tener que esperar Al menos un capitulillo O un par de capitulillos Hasta poder tener Nuestro primer caballito Yo creo así Calculando a grosso modo Entre lo que vendamos Consigamos Y siga farmeando Y demás Porque ya sabes Que voy un poquito retrasado Con el tema del tiempo Pues bueno Vamos a ir colocando Pues que necesitábamos 100 taras de madera Pues mira ya van 5 Ahí vamos 21 Tendremos para la 100 O no 29 Que decís Que decís 37 45 53 Yo creo que sí Ya llevamos la mitad Mira Ponle Dale 85 Vamos Sobradísimo 93 Bueno 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 Y 100 Vale Nos sobra aquí Maderita Para aburrir Perfecto Vamos a apilarla aquí Por intentar recordar En algún momento En que lugar la ponemos Por apilarla Sabes Y que desde lejos La podamos ver Cuando la busque Que como estoy poniendo Detrás de esta casa Ya verás tú Bueno detrás del garaje Que realmente eso es el garaje Pero bueno Ya tenemos nuestros primeros cerditos 4 del tirón Ni tan mal 4 del tirón Es verdad que los cerditos Se van retroalimentando ellos Pero bueno Está bastante bien Que vayan ahí A tope con ellos Vale Y necesito 4 de metal Y ya estaría ¿Cuánto metal necesito Para acabar El tema del agua? Porque a esto necesitamos Mucho cemento Si 365 de cemento Metal 140 Y aquí Metal 100 Bueno 99 Para ser exactos 99 Allí tal Necesitamos Uno de 500 Ah por cierto Espérate Espérate Si teníamos Que terminar El tema De la Prevadero Aquí Quedo ahí Trinca ahí Vale Han 16 maderas Lo que tenemos Que llevar aquí Para acabar Con esto A ver ¿Dónde estás? Aquí Mirad los lechoncillos Como van creciendo ¿Me deja ponerlo? Si 8 de 16 Vale Voy a coger una más Ahí salen corazoncitos Están a tope Vamos a coger una más Con esto terminamos Yep A ver Vale Ahí lo tenemos Vale Y con esto deberíamos De terminar El comedero de aquí Con lo cual Se debería de llenar solo Y doble comedero Ni tan mal Ahí lo tenemos Encima se ha llenado ya A tope ¿Cómo va el comedero? Por cierto Vale Vamos a rellenarlo Antes de empezar a gastar Por ahí cosas Vale Podría poner Hacer el queso Directamente A ver A ver ¿Dónde está el cubo? Me dejé uno fuera No sé si tengo otro Por aquí dentro Tengo este Pero Posiblemente sea La capacidad más pequeña Eh Quieto Quieto Vaya leñazo Le da al árbol ¿No? Le he hecho ahí Craca Bueno a ver Necesitamos pasta A ver ¿Cuántos pollitos Han crecido hoy? Ojo Mira un amarillito Un amarillito Pollito Amarillito Tengo una de pollos El tema del agua Es lo que me va Un poquito 5,6 Bueno Bueno A ver Pilla pollo Pollo Pilla pollo 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 Pilla Pilla Pollo Pollo Otro amarillito Perfecto Y vamos con el último Ahí lo tenemos ¿Podríamos vender a lo mejor Algo de carne de gallina? Yo cojo la carne de gallina Pulsar para soltar Pulsar para mantener Para vender la carne de gallina Tendría que meterla En algún sitio O simplemente la pongo aparte Dejo que se muera Y ya está Y ya tengo carne de gallina A tope Ahí He recogido un montón de huevos Yo no sé cuántos tendré ya Pero es que es exagerado Vale Vamos a dejar haciendo el queso Y ¿Qué compramos? Más vacas para hacer más queso Porque ya con estos cerdos Progresivamente Se van a ir haciendo ellos solos Aunque bueno Si compro más cerdos Vamos a tener para un montón de carne Tenemos que empezar con el tema De la carne también Es que claro Se nos van acumulando aquí cosillas Y al final Te lías, te lías, te lías Y ojito eh Bueno vamos a ver gente Tengo que tomar decisiones Vale Llevo un ratillo farmeando Dando vueltas Consiguiendo cosas Y hay que rusear esto con dinero Pero claro También tenemos el tema de la carne Que todavía no lo hemos probado No sabemos cuánto Nos da el tema de la carne Entonces Hay que saber Cuánto nos da cada cosa Para saber si emplearnos más En el tema de las vacas O enfocarnos más En el tema de los cerdos Aunque luego tengamos Un poquito más a la par ¿No? Y el tema es que tengo por aquí Cosas pero que son bastante caras Tenemos el empujador eléctrico Que yo creo que es como es Para finalizar y cerrar sesión De los animales Luego tenemos la picadora manual Tenemos el embutidor de salchicha manual La picadora eléctrica Y el embutidor de salchichas eléctrica Con lo cual vamos a dejar estos dos a un lado Nos vamos a ir a por los eléctricos ¿No? Que creo que nos va a dar un poquito más de plus Y luego también podríamos coger el hornillo Y para poder fabricar el queso Un poquito más rápido Pero que tampoco nos da mucho ahora mismo Ya que no tenemos tantas, tantas, tantas vacas Así que bueno Yo creo que voy a tirar Tengo 1188 Claro es que si me cojo el empujador eléctrico Ya no puedo coger nada de esto Podemos coger la manual Y en un futuro ya coger la eléctrica Sí Vamos a coger todo lo manual ¿Vale? Que sería así el caso Se nos quedaría en 873 Nos dejaría un pequeño margen Sí, sí, sí Venga, vamos a empezar con esto Ok Y lo vamos a dejar ahí Tengo 315 Podría coger Estos Sí Voy a coger 10 de estos Para poder acabar Con el tema de De lo que tengo que acabar El tema del rancho Sí, sí, sí Para los caballos y demás Se me ha hecho un poquito de noche Como estáis viendo Pero bueno, la cosa va bien La cosa va bien Voy a traer el coche para acá Que lo he dejado fuera Andaba cargándome un par de osos Que andaban por la zona Junto con ciervos Lo que he notado es que No sé dónde deja el coche Lo que he notado es que Aquí, vale Lo que he notado es que He visto muchos más osos Corriendo detrás de ciervos Que antes Antes a lo mejor veía Somos uno muy esporádico Como mucho Dos Y ahora cada oso que he visto Perseguiría A un ciervo de esos O sea que Ni tan mala cosa Ah, y tengo que comprarme Munición Es una tontería Pero hay que comprar munición ¿Sabéis? Así como el que no quiere La cosa Pero bueno Vamos a guardar esto aquí Nos lo llevamos para casa Lo gestionamos Ups Vale No sé muy bien Para qué se utiliza cada cosa Así que lo vamos a ir viendo ¿Vale? Esto es Esto es así ¿Se puede poner encima? No ¿Y encima de los quesos? No, pero aquí he visto que me Ah, no, queda el suelo Vale, aquí encima No Vale, vamos a organizar esto Eh, a ver Tú Ahí Tú Ahí Si a ti te pego a ti Aquí tú me entras, ¿no? No me entras por un pelo Bueno, pues si no me entras Te pongo aquí atrás Ahí Que tú sí que cabes Y aquí te pongo yo a ti Pero vamos Genial Vale, vale, vale Lo tenemos, lo tenemos Venga, lo tenemos Vamos a dar la luz de esto Madre mía Como alumbra Vale, voy para casa Y nos vemos allí Día siguiente Del tirón Dirás ¿Y eso? ¿Y eso? Pues porque sí Porque vamos al día siguiente Y esto está mucho mejor Apaga luces Ahí lo tenemos Vale Eh, ¿cuántos? De momento no han crecido las gallinas ¿No? Pero crecerán Bueno, a ver Tenemos el rancho Quiero terminar el rancho Por lo menos en el día de hoy Vale Pum Ahí lo tenemos Rancho terminado Por aquí saltaremos con los caballos Daremos vueltas en círculo con ellos Limpiaremos todo esto un poquito Para que no haya sobre todo árboles por medio Y cosa que ni tan mal Ya tenemos nuestro rancho de caballos acabado Para ya solo tener esos caballos a tope Vale Eh, 140 de... No, 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 no El metal Todo el metal que consigamos Tiene que venirse aquí Vale Son nueve Hemos conseguido tal, tal Bueno, ahí lo tenemos 57 Poquito a poco Poquito a poco Vamos con ello Vale Eh, los pollulos estos Se han levantado Sí, justo ahora mismo Cerramos aquí ¿Cómo van de agua? 0,9 Bueno, aún tienen agua Es que mira, 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 mira El día que... En fin Bueno, vamos a meter todo esto para adentro Porque no sabemos muy bien cómo funciona Eh... Pulsa para coger Y esto me imagino que tendrá que haber una vaca Vale Engánchalo aquí Vale, ya sabemos para qué sirve esto Una pistola que hace... Pues ya sabes para qué sirve Vale ¿Esto qué es? Esto... Esto, esto ¿Podemos fabricar una mesa? Si no ¿Podríamos fabricar una mesita aquí que nos haga el apaño? Vamos con la mesa, ¿no? De locos Vamos Vamos Aquí, aquí, aquí Quiero... No, aquí muebles Cimientos, cimientos No, pero había uno que era una mesa Yo creo que aquí... Aquí la mesa, la mesa La mesa aquí, la mesa Que... De momento vamos a poner una tal que aquí Vale Son nueve de madera Si no recuerdo mal Está detrás de esto la madera Ahí lo tenemos De hecho, creo que vamos a tener la madera justa para hacer la mesa Será una cosa increíble Míralo Míralo Espera, que salgo por la puerta Termino antes Míralo Una madera Sí señor Increíble Como ajuste Como ajuste Una cosa espectacular Y nueve Vale Y entonces ahora te vienes aquí Ponemos esto así Vale Vale Y esto Esto va Esto va como lo del pozo ¿Sabes? Que... Que bueno Va como lo del pozo Dejémoslo ahí Vamos a coger esto Voy a comprar la eléctrica en breves Pero es que claro Había que tener la manual Para ver el primer uso Que es un poquito más barato Y luego tenemos esta Que la vamos a poner un poquito más adelante Que igualmente Efectivamente Se usa Vale Vamos a... A darle la vuelta Ahí No sé si tendré que hacer otra mesa ¿Vale? Y poner una en cada una Pero bueno Y mi pregunta es la siguiente ¿Yo puedo hacer cosas con esto? No tiene pinta ¿No? No Tiene que ser con comida de cerdo O de pollo Vamos a sacrificar un pollo Por el que dirán Por ver como funciona esto ¿No? Por darle un tiento a todo esto Ya directamente A ver Tenemos... Hay gallinas enormes ¿Eh? Vamos a quitar Venga Tú mismo Si es que estás aquí Pidiendo que Sacrificaciones la solución Lo estás pidiendo Lo estás pidiendo Vale Dado que la carne no se puede Pues vamos a probar Con un pollete de estos Yo te pongo aquí el pollo Yo cojo aquí la pistola No 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 vale con esto Si yo te pongo por aquí Para usar Para coger No Se cambia No, 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 no Necesitamos hacer algo con el pollo Vale Si yo quiero que este pollo No No Vale ¿Y cómo hago yo Para que el pollo este la diñe? ¿Eh? Del tirón ¿Cómo hago yo Para que este pollo la diñe? ¿Lo dejo aquí Hasta que la palme? Claro Si yo quiero que el pollo la diñe ¿Cómo lo hago? Es que claro A ver ¿Cómo hago carne de pollo Si no? Piensa, piensa, piensa Ese comer no ha comido Están los comedores llenos Quietos Todos ahí Vale ¿Cómo hago yo Para que Para que el diñe? Vale Cerrado esto Porque están aquí a tope Puedo coger los cerdos Y Y hacer que Que la diñe alguno Vale Yo sé que Que lo de la pistola Es para estos ¿Vale? La de la pistola Para estos Clarísimamente La cuestión Es La carne de pollo Tengo que llevar el pollo Sin más Y ya está Y ya automáticamente Se gestiona Solo La venta del pollo Tengo mis dudas Tengo mis duditas Vale Esto está bastante bien Esto está bastante bien Podría conseguir la leche ahora Pero la voy a dejar Vale Yo que Es que quiero probar Lo del ¿Cómo puedo probar esto yo? Bueno gente Prueba Número dos Vamos a coger una gallina Vamos a cerrarnos ahora sí Dentro Para que no No haya problemitas Bueno Pues yo los esos No sé si sobrevivirán Pero bueno Si me da tiempo Los Mira ya estoy haciendo aquí Que se te A ver Tú ponte por aquí Ahí está Espera Luego recargas Por aquí tengo queso hecho Sí, 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 sí Aquí va el tema del queso Va fluidito Ok Vale Pues recojo esto de aquí Lo voy poniendo por aquí Y así vamos gestionando Que por cierto Tengo que ordeñar a las vacas Antes de que se me pase la hora Porque veo que si no Se me va de las manos Vale Aquí todavía no La metemos Porque aquí pone para usar ¿No? Vale Lo ponemos ahí Le damos a la manivela Vale Esto da igual para que lado le des ¿No? Ahí estamos El caso es que haga eso Vale Y ahora con esto tenemos Pusa E para coger el producto Cojo el producto Y lo meteríamos tal que aquí Vale, 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 vale Lo tenemos chavales Lo tenemos Y esto ya se va procesando Y luego ya Una vez que se gestione eso Pues ya veremos a ver Que es lo que ocurre con la vida Esto espérate Porque lo vamos a coger de aquí Lo vamos a meter aquí Cerramos Y ya está Vale, vale, vale Bueno pues yo creo que Vamos a dejar por aquí Hemos hecho bastantes cosas Hemos construido el tema de la valla He dejado cuatro polleros sueltos Ya hemos visto como funciona El tema de la carne Al menos Lo que viene a ser con la picadora Aquí está manual Ya veremos con la salchicha Como funciona Tenemos que ponerle esta aquí En este en principio No ha salido nada Así que lo mismo Cuando hagamos esto Lo podemos poner aquí Y el tema de albóndigas y demás Ya veremos como lo hacemos Vamos haciendo nuestros pinitos Ya tenemos bastantes cosas conseguidas Yo creo que voy a farmear Queso Voy a ir vendiéndolo Voy a ir comprando hierro A la vez que vamos a ir comprando Más vacas Junto con Cuanta más vacas tengamos Más leche tenemos Más queso Vamos a poder producir Con lo cual Se nos va a ir esto de las manos Y una vez que pueda terminar El tema del agua Voy a farmear directamente Para conseguir un caballito ¿Vale? Y con eso ya Es que mira la cantidad de huevos Que tenemos Si me van creciendo polluelos Me voy cargando a las gallinas Que los polluelos salgan Van poniendo más huevos Voy a comprar un par de gallos más Para que los polluelos Que salgan sean fertilizados Y vamos a ir ahí A tope A tope con todos Vamos a hacer una economía Espectacular Para poder comprar Muchos caballos Y gestionarnos El tema de los caballos Lo más rápido posible Ya que ha salido Y es la novedad Pues bueno Darle cañita ahí un poquito Y yo mientras me voy a quedar aquí Limpiando todo esto Que madre mía Y los cerditos ¿Cómo van los cerditos? Antes de irnos Por ver Que llevo Llevo grabados casi dos horas Ojito al día de hoy Dos horitas dedicado a esto Sin más Vale Y ahí tenemos Los lechoncitos Que van creciendo Perfecto Ahora venga por vosotras Y voy a separar Las vacas de los cerdos ¿Eh? Sí Voy a separar Las vacas de los cerdos Para que luego No haya mucho problema Con el tema de ordeñarlos Y demás Así que ahí va Todo perfecto ¿Vale? Pues lo dejamos por aquí Recordamos que ya tenemos todos Pues un montón de cosas hechas Ya está También en realidad No recuerdo nada más Espero que os haya gustado Y nos vemos con más Poyuelos Sobrevivir Y ya veremos lo que pasa con ellos ¿Queréis saber lo que pasa con los polluelos? Si sobreviven o sobreviven Y los rescató o no Pues todo eso en el próximo episodio Adiós Chao 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 Chao